Como Hewitt Jeffrey Hudson, fue identificado el ciudadano estadounidense asesinado en las últimas horas en la habitación de un hotel del poblado en Medellín. Las investigaciones dicen que el hombre de 55 años ingresó a la habitación con una mujer que horas más tarde salió. El cuerpo fue encontrado por empleados del hotel. Se comunican con la seccional de investigación criminal Sijín para lograr determinar y hacer la inspección técnica cadáver, identificando que esta persona de nacionalidad estadounidense. El Observatorio de Turismo de la Personería de Medellín dice que en lo que va del año, 24 extranjeros han muerto en circunstancias violentas en la ciudad, tres en las últimas dos semanas. Se invita a toda la comunidad que aporte información de manera oportuna frente a cualquier información relacionada con este caso para lograr determinar la persona que cometió este delito. Las estadísticas también dicen que quienes más fallecen de manera violenta en la ciudad son mexicanos y estadounidenses.